¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor resucitado Este con todos ustedes Es el día del Señor hermanos y hermanas Y con alegría nos encontramos Para celebrar la Eucaristía Para sentir en medio de nosotros La presencia vivificante Del Señor que ha vencido la muerte Como nos lo dirá el texto del Evangelio Cuando los discípulos estaban En la tarde de la Pascua Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos El Señor se hace presente En medio de ellos Y les dice La paz con ustedes Así como los he saludado Al comienzo de la Eucaristía Y no es un deseo Sino una realidad Porque la paz es la síntesis De los dones de Dios Porque la paz es Dios mismo Misericordiosamente Aconteciendo en nuestros corazones Y de una manera muy especial El Papa San Juan Pablo II Ha querido Que el segundo domingo Del tiempo de Pascua Podamos contemplar en Jesucristo La divina misericordia El amor generoso Y entregado de Dios Este manantial inagotable De salvación Por eso los invito Para que pongamos Todas las intenciones Y motivados por la palabra Que vamos a meditar Los invito a sentirnos iglesia En esta mañana A que podamos de verdad Experimentar la dicha De ser congregados En esta familia Que es la iglesia católica Por eso de manera muy particular Oro por mi comunidad parroquial De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a quien presido Y que se unen conmigo En esta celebración A todos los que participan También desde sus casas Perteneciendo a otras parroquias Pero que espiritualmente Se unen con nosotros Esta arquidiócesis de Medellín Y las otras diócesis Que a través de la televisión También pueden celebrar con nosotros En el silencio de tu corazón Pon aquí en la mesa de Jesús La intención especial Que has traído a la Eucaristía ¿Por qué es eterna su misericordia? Lo vamos a repetir en el Salmo de hoy Una y otra vez Y es lo que vamos a experimentar En este momento El amor tierno y bondadoso de Dios Que es más grande Que cualquiera de nuestros pecados Y maldades Por eso pedimos perdón Tú que eres el primogénito De entre los muertos Señor, Señor Ten piedad Tú el vencedor del pecado Y de la muerte Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú la resurrección y la vida Señor 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 Ven piedad Señor Señor Ven piedad alegrense en su gloria dando gracias a dios que los ha llamado al reino celestial aleluya gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios de misericordia infinita que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado del espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido por nuestro señor jesucristo tu hijo quien vive reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura del libro de los hechos de los apóstoles el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía pues lo poseían todo en común los apóstoles daban testimonio de la resurrección de jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado entre ellos no había necesitados pues los que poseían tierras o casas las vendían traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles luego se distribuían a cada uno según lo que necesitaba palabra de dios den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de aaron eterna es su misericordia la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa no de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo de la primera carta del apóstol san juan queridos hermanos todo el que cree que jesús es el cristo que ha nacido de dios y todo el que ama al que da el ser ama también al que ha nacido de él en esto conocemos que amamos a los hijos de dios si amamos adiós y cumplimos sus mandamientos pues en esto consiste el amor de dios en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados pues todo lo que ha nacido de dios vence al mundo y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que crea jesús que es el hijo de dios este es el que vino por el agua y la sangre jesucristo no sólo en el agua sino en el agua y en la sangre y el por el espíritu es quien da testimonio por el espíritu es la verdad palabra de dios aleluya 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 hermanos y hermanas el señor esté con ustedes con tu espíritu les proclamó el evangelio de jesucristo al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso el medio y les dijo paz a ustedes y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor jesús repitió paz a ustedes como el padre me ha enviado así también los envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se lo retengan les quedan retenidos tomás uno de los doce llamado el mellizo estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y tomás con ellos llegó jesús estando cerradas las puertas se puso el medio y les dijo paz a ustedes luego dijo a tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó tomás señor mío y dios mí jesús le dijo porque me has visto has creído bienaventurado los que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo jesús a la vista de los discípulos estos han sido escritos para que crean que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del señor desde hace más de un mes venimos intentando salvarnos de un virus que nos amenaza de muerte pero no siempre hemos caído en la cuenta de que el virus también nos ha salvado de muchas situaciones que nos tenían muertos en vida y quiero enunciarles dos la primera el gran individualismo que nos tenía encerrados en nosotros mismos buscando afanosamente satisfacer nuestros propios intereses y caprichos cada uno pensando pensando en su propia vida sin que los demás le importaran a menos que el otro pudiera servir para su propio bienestar terminamos haciendo de los demás una mercancía útil que después de utilizarla la desechamos terminamos manteniendo vínculos interesados y corruptos donde el otro no importaba por lo que era sino por lo que pudiera aportar en definitiva era el individuo el que estaba en el centro de todas las consideraciones sociales políticas económicas e incluso religiosas y de lo otro que nos ha salvado el virus ha sido de la masificación del pensamiento único de grupos grandes de alguna forma la globalización nos llevó a estandarizarlo todo las ideas los pensamientos los sentimientos las emociones las actitudes terminamos viviendo en serie y no en serio terminamos siendo una cifra en una gran masa terminamos anónimos en una multitud terminamos estando con otros sin ninguna conexión afectiva real y profunda y ahora que hemos tenido que volver a la casa ahora que hemos tenido que reconocer dónde está lo esencial ahora que nos hemos sacudido antropológica y existencialmente hemos descubierto que el virus nos ha salvado del individualismo y la masificación la persona está creada para la comunión hay una vocación profunda en el ser humano sin distinción alguna para vivir en relación los psicólogos dirían somos vinculares por naturaleza la relación nos hace estando frente al otro afirmo mi identidad no puedo vivir sin un tú porque el hombre necesita de los demás para poderse realizar para poder ser feliz pero no en términos repito de utilitarismo ni tampoco de anonimato en términos de una relación absolutamente real y bella de una comunión profunda que nos salve de nuestro egoísmo y que nos haga ser personas realizadas y felices todo esto se los digo porque hemos escuchado en el libro de los hechos de los apóstoles un ideal una utopía un sueño que parece irrealizable pero que es el gran sueño de dios y es que podamos ser un solo corazón y una sola alma miren cómo se describe a los primeros discípulos del resucitado nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía pues todo lo tenían en común y no es simplemente como un socialismo anticipado sino que la experiencia del señor siempre nos lleva al encuentro del otro durante todos estos días hemos enfatizado la necesidad del encuentro con jesucristo vivo que nos cambie la vida que nos ponga en una nueva dirección que le dé la vuelta a la escala de valores sobre la que hemos construido nuestro proyecto personal pero hoy con esta palabra tendríamos que decir que necesitamos también y cuanto antes un encuentro con el otro abrir los ojos frente al otro poner a palpitar el corazón al ritmo del otro sentir con el otro hacernos empáticos es que a veces somos muy simpáticos es decir muy amables muy cordiales muy queridos pero no tenemos empatía es decir no entramos al sentimiento del otro a la vivencia del otro para que nos duela para que nos afecte para que si lo alegra me alegre para que si le duele me duela para sentir no al lado del otro sino en el otro esa es la gran diferencia entre simpatía y empatía y necesitamos la empatía para crear la comunión necesitamos reconocer que el otro nos salva que el otro es necesario para nuestro crecimiento para nuestra maduración para nuestra afirmación en la vida y miren de alguna manera lo que le pasaba a tomás era precisamente eso porque tomás no pudo encontrarse con el señor porque se fue de la comunidad porque no estaba con los hermanos porque si no está con el grupo no hay experiencia del señor porque la fe no es un asunto individual es personal pero no individual personal dentro de una comunidad por eso sólo podrá tomás ver al señor cuando vuelva a la comunidad cuando se reúna con ellos en el día del señor que es el octavo día cuando haga asamblea con sus hermanos cuando sienta con y dentro de sus hermanos entonces podrá ver al señor hermanos y hermanas superemos el individualismo salgamos cuanto antes de la masa anónima en la que nos metió el pensamiento único de esta sociedad globalizada volvamos al vínculo profundo y amoroso la familia nos está salvando de esto y allí se hará presente el señor lo veremos lo tocaremos por la fe y podremos decir como tomás después de volver de regresar a la comunidad señor mío y dios mío vamos a profesar nuestra fe en este domingo creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna hermanos presentemos a dios nuestras súplicas y necesidades confiando en que somos escuchados y digamos por tu misericordia escúchanos señor por tu misericordia escúchanos señor por la iglesia para que sea fiel a la misión encomendada por cristo sea anunciadora de la misericordia de dios por el mundo por tu misericordia escúchanos señor por los gobernantes de las naciones para que promuevan entre los ciudadanos la justicia y la solidaridad por tu misericordia por los que sufren y los enfermos para que con el auxilio de dios experimenten su misericordia por tu misericordia escúchanos señor por los ancianos y los que sufren para que participen de la paz y el consuelo que nos da cristo resucitado por tu misericordia escúchanos por nosotros para que al celebrar la eucaristía en este domingo de la divina misericordia progresemos en el deseo de servir a los más necesitados por tu misericordia escúchanos en dios y padre misericordioso acoge las súplicas que te hemos presentado con fe por jesucristo nuestro señor te ofrecemos señor este pan y este vino te ofrecemos también el amor de nuestra vida te ofrecemos oh señor la alegría de amar te ofrecemos señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos señor la alegría de amar te ofrecemos señor nuestra vida y nuestro amor nuestra vida y nuestro amor oren hermanos para que la eucaristía de este domingo le agrade a dios padre todopoderoso que el señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe señor las ofrendas y haz que renovados en la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por jesucristo nuestro señor el señor el señor este con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el centro bendemos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es deber nuestro glorificarte padre santo más que nunca en este día en que cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque eres el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y unidos a los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo santo 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 señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti osana, osana bendito es nuestro dios bendito aquel que viene en nombre de ti osana, osana bendito es nuestro dios bendito es nuestro dios santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomo pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomada y bebé de todos de él sangre de la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en conmemoración mía Cristo resucitado está en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús padre al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu hijo de su muerte y resurrección te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de la iglesia del papa francisco de nuestro obispo ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo llévanos a la perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con la virgen maría madre de dios san jose san juan pablo segundo santa faustina covasca y todos los santos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos porque es eterna su misericordia nos acogemos al padre que nos ha revelado su amor en jesús y decimos con fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu le� listing córdelo de dios cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de dios cordero de dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Trae tu mano y toca la señal de los clavos Y no seas incrédulo, sino creyente Aleluya Ven gracias al Señor Porque es bueno Porque su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad Es para siempre Y su gran amor Se esparcirá Por los siglos Amén Ven gracias al Señor Porque es bueno Porque su amor es eterno Porque ha engrandecido Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad Es para siempre Y su gran amor se esparcirá Por los siglos Amén Oremos Concédenos Dios misericordioso Que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido Persevere siempre en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Que la alegría del resucitado permanezca en nosotros Que el don de su paz nos colme de esperanza Que sintamos que siempre está en medio de nosotros Porque es eterna su misericordia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Y la luz de la paz Está esconduriendo en vídeos